la asambleísta Rosa Elvira Muñoz. La asambleísta Rosa Elvira Muñoz La asambleísta Rosa Elvira Muñoz Compañeras y compañeros, en este día importante histórico para el país y sobre todo para los pequeños y medianos agricultores, así como también para los compañeros ganaderos, para los compañeros que somos del sector rural en particular. Esta ley importante en beneficio y el desarrollo del país en sí. Para nosotros, cuando recorríamos en las consultas prelegislativas de la ley de agua, de la ley de tierra, pero también de la ley de semilla, había muchas inquietudes de los pequeños, medianos, productores, ganaderos, agricultores, cuando se demandaba una ley urgente de sanidad agropecuaria. Y en ese sentido, debo agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria, cuando habíamos propuesto y decíamos, tenemos que hacer una ley que realmente sea en beneficio y el desarrollo del país. Y creo que en ese sentido lo hemos trabajado y esperamos el día de hoy contar con el apoyo mayoritario de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros legisladores. Porque esta ley realmente permite el desarrollo rural, permite que también la prevención del contagio de las enfermedades a los seres humanos. Porque a ratos nosotros pensamos que tal vez no tener el certificado de la vacunación de los animales, eso no repercute, pensamos. Pero realmente sí lo afecta en la salud humana, tanto las plantas como los animales. Es importante topar, digo, esta ley para evitar las pérdidas incluso de los humanos y también para nosotros, los agricultores, para nuestros compañeros ganaderos, de los pequeños, medianos y como no también de las grandes empresas. Decía esto porque creo que a nivel nacional había mucha dificultad, sobre todo en las guías de movilización para nuestros compañeros y compañeras que bajaban a vender una, dos vacas, tal vez uno o dos chanchos. Cuando decían que tienen que registrarse en un centro de internet y cuando decían que tienen que poner la placa del carro y cuando decían que tienen que poner el color del carro en que van a llevar a los animales. Para nosotros eso es una dificultad en el campo porque no sabemos en qué carro vamos a llevar, no sabemos qué carro va a llevar. Porque nosotros desde nuestras comunidades, los animales tenemos que sacar a la vía principal y desde ahí ver si algún carro, algún camión lleva a las plazas y mercados donde tiene que ser comercializado. Y con esa realidad debo agradecer compañero presidente Miguel Carvajal y compañero vicepresidente Mauricio Proaño. Vieron esa realidad y todos quienes integramos la comisión, habíamos planteado y decir que vamos a hacer una nueva propuesta de ley que hoy estamos debatiendo. En ese sentido compañeras y compañeros, hay muchos articulados que garantizan, como por ejemplo el artículo 42 del control de movilidad. Nosotros en esta ley estamos poniendo, no será obligación, la guía de movilización, sino más bien el papel o el documento que tenemos de las vacunaciones que hacemos, tal vez dependiendo de las campañas que se desarrolla, la fiebre aftosa por ejemplo en el caso de los ganados, y así podemos ir desarrollando, pero también queremos y hemos garantizado en esta ley para que las campañas de vacunación sea también desde el ministerio correspondiente, para que en las comunidades, en los sectores rurales, donde realmente hacemos estas actividades, a ratos no tenemos las facilidades, tal vez por uno o dos animales, salir a la ciudad, hacer vacunar, en eso lo estamos garantizando, para que haya campañas de vacunación, para que las organizaciones, las instituciones encargadas puedan hacer eso, y sobre todo la asistencia técnica, eso es lo más importante, porque en la actualidad hemos visto con agrocalidad, no es que están profesionales, tal vez veterinarios, médicos veterinarios o tecnistas controlando, sino personas particulares, por eso queremos que toda esta asistencia técnica sea en las comunidades, sea en el sector rural, y sobre todo también para nosotros, muy importante, que se debe rescatar, que los pequeños criadores de ganados, de los animales, de las plantas, pero también el control, porque a veces de las plantas que vienen fuera del país, y no hay un control adecuado, también contaminan las plantas o las semillas que nosotros tenemos en nuestras comunidades, por eso es importante esta ley, compañeras y compañeros, pero a la vez, compañero presidente, y compañero ponente de esta ley, quiero sugerir algunas observaciones, en el artículo 10, en los literales, A y C, integre la frase, cito y so sanitario, en el artículo 13, de las funciones al final del literal N, luego de la palabra fertilizantes, agregar la frase y productos veterinarios, en el artículo 62, debe reemplazar la palabra suspensión por la palabra clasura, en el artículo 76, incorpórese la frase suspensión temporal del registro, después de la palabra general, en el artículo 78, de las infracciones muy graves, añádase la frase y de las cancelaciones del registro, luego de la palabra general, y como último, en el literal D, eliminar la frase de las guías y reemplazar por los descertificados sanitarios. Con esto, compañeras y compañeros, espero se han recogido estas observaciones que lo he hecho, compañero ponente, y esperemos que el día de hoy aprobemos esta ley. Muchas gracias, compañera presidenta. Gracias.